El fin de semana Estamos las amigas, muy cerca hay un mar Sé que es nuestro día y vamos a triunfar Estrellas de una noche, no nos van a fastidiar Estrellas de una noche, vamos a disfrutar Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Todas en la fiesta, la gente para de bailar Somos las protagonistas, las más bellas del lugar Estrellas de una noche, no nos van a fastidiar Estrellas de una noche, vamos a disfrutar Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Estoy en el fin de semana El cuerpo no para de moverse Me siento estrella del universo Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera